¿Dientes, encías, lengua? Seguro que conoces muchas partes de la boca, pero ¿y si te digo que señales dónde está el torus mandibular? A pesar de que son bastantes las personas que lo tienen, lo cierto es que es un término un tanto desconocido. El torus mandibular es una protuberancia que aparece en el maxilar y en la mandíbula y generalmente en la parte interna de la boca debido a un mayor crecimiento del hueso. ¿Y si lo tienes? ¿Qué pasa? ¿Conviene estirparlo? ¿Por qué hay gente que lo tiene y otras personas no? Te voy a responder a estas preguntas acerca del torus mandibular para que lo sepas todo. Soy el doctor Jorge Ferrus, experto en implantología y periodoncia. ¡Bienvenido a Ferrus y Bratos! El torus bucal o rodete mandibular es un sobrecrecimiento de la estructura ósea. Puede aparecer en la parte inferior de la boca o en la parte del paladar . Generalmente se encuentran en la parte lingual de la boca, es decir, en la cara interna, por lo que no suelen resultar apreciables a simple vista ni al sonreír. El torus mandibular, el que sale en la parte inferior de la boca, suele ser asimétrico, no tener una forma homogénea, sino presentarse como pequeñas protuberancias repartidas por la boca. En el maxilar, es decir, el que aparece en el paladar, sí suele tener una forma de línea más uniforme y normalmente atraviesan todo el paladar. ¿Y por qué pueden salir? Pues hay factores que no podemos controlar, como por ejemplo la herencia genética. Ciertas personas son más propensas a desarrollar torus, pero otras veces salen como consecuencia de tres motivos principales. 1. Bruxismo o estrés Los conceptos torus, mandibular o bruxismo tienen una estrecha relación, ya que al apretar los dientes de forma muy extendida en el tiempo hace que el hueso crezca. Por eso, las personas bruxistas o que experimentan altos picos de estrés y lo pagan con sus dientes suelen tener torus bastante desarrollados. 2. Haber recibido un golpe Como consecuencia de un impacto o un trauma muy fuerte en la boca, la estructura ósea puede resentirse y comenzar a hipertrofiarse. 3. Problemas en la articulación temporomandibular, ATM Las complicaciones o anomalías en el desarrollo del ATM afectan directamente a la apertura de la cavidad oral, pero eso también puede afectar al hueso. Por ello, en determinados casos, es posible que la incorrecta formación de la articulación sea el causante de una mala oclusión y, por lo tanto, a veces del crecimiento de estos torus mandibular. ¿Es peligroso tener torus en la boca? El torus bucal no se pone en ningún peligro para la salud oral del paciente y las personas que lo tienen pueden llevar una vida normal. Se trata de un sobrecrecimiento inocuo que en pocas ocasiones genera problemas a largo plazo. Aunque esta es la norma general y siempre hay excepciones. Por eso, a veces, el torus sí puede causar molestias y, en casos más extremos, requerir una intervención quirúrgica para tratarlo. Un ejemplo de este caso es de alguien que lleve una prótesis dental removible con dificultad para ajustarla debido al crecimiento de ese torus. Cuando es demasiado grande y complica con creces el día a día de un paciente, podemos valorar estirparlo parcial o totalmente, pero no es lo más común. Así que, si notas que tienes un torus mandibular, puedes, sin prisa, comentarlo con un dentista de confianza porque hay que valorarlo en una consulta presencial. Aun así, si tienes alguna duda sobre el torus o cualquier inquietud, puedes dejarla en los comentarios y te responderé encantado. Si te ha resultado de utilidad este vídeo, te doy las gracias por darle a like y te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún contenido acerca de cómo mejorar tu salud buco dental. Nos vemos en el próximo vídeo.